En los últimos meses, el gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social han tenido diferencias en distintos temas, tales como la aplicación de la fertilización in vitro en Costa Rica, la aprobación del incremento del 1% en la cuota de los trabajadores, y ahora en el más reciente, con el tema de quién liderará la mesa de negociación, donde se discutirán nuevos cambios en el régimen del IBM. La Caja no es una república independiente. La Caja forma parte del Estado costarricense y tiene obligaciones con la gente de Costa Rica y tiene que someterse, como corresponde con las instituciones públicas, al bien común. Entonces, eso de rechazar, exigir, imponer, no corresponde a ninguna institución. La posición del gobierno es que el Ministerio de Trabajo lleve adelante o lidere el proceso, nosotros consideramos que los procesos anteriores de estudios de cambios del IBM que se realizaron hace 12 años y también en la década de los 90, pues han sido exitosos y fueron liderados por el Ministerio de Trabajo, de forma tal que consideramos que, digamos, dada la condición de Ministerio Rector en el tema de Seguridad Social, pues es un tema, digamos, propio de las competencias del Ministerio de Trabajo. El gobierno asegura que ellos deben liderar la mesa, sin embargo, la Caja dice que la institución es autónoma y que aceptan la presencia del ministro, pero no la lideración en el tema. Desde luego que la participación del Poder Ejecutivo es muy importante y el ministro de Trabajo es el ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cuáles van a ser las funciones de cada cual? Eso no está todavía definido. Desde luego que el ministro de Trabajo es importante para facilitar el trabajo con diversos sectores sociales. Eso es parte de lo que está en la discusión, eso es parte de la metodología, de los temas, de los acuerdos, del quórum, de los participantes. Siempre recuerden que una mesa de negociación, nos lo recomendaban ahora, una mesa de negociación es una mesa de negociación. Entonces, en la mesa de negociación usted pone temas, hay que llegar a acuerdos. ¿Cómo se van a llegar a esos acuerdos? ¿Cómo se van a documentar los consensos y los disensos? ¿Y cuál va a ser el tratamiento que se les va a hacer? Eso es parte de lo que está en proceso de discusión a nivel de la junta directiva. Según informaron en la caja, esta mesa debe empezar a trabajar en el mes de marzo y aún no se llega a un acuerdo entre las partes.